Gracias, señor presidente. Señorías, nuestro grupo va a votar en contra de esta proposición o de ley que nos plantea Ciudadanos, porque creemos que adolece de un problema fundamental. Y este problema no es otro que dice una cosa y propone otra diferente. Esconden, creo, objetivos muy distintos en una retórica aséptica que esconde grandes cambios legislativos que conllevarían grandes perjuicios para la sostenibilidad del Estado social. En el fondo, bajo la retórica de modernidad y progreso, se esconde el modelo neoliberal. Muchas de las cosas que nos proponen Ciudadanos en esta proposición no de ley pueden chocar con el ámbito competencial de las comunidades autónomas, como otros portavoces han indicado. ¿Se han dado cuenta de ello? Si es así, proponen recentralizar competencias. Y, si no se han dado cuenta, han contado con las comunidades autónomas para la preparación de esta PNL. A nuestro juicio, esta proposición no de ley esconde un proceso centralizador encubierto que merece la pena poner encima de la mesa. Además, proponen cuestiones que nada tienen que ver con la unidad de mercado, como una agencia de apoyo a las pymes que concentre todos los poderes y potestades, lo que hará que se reduzcan las capacidades de las empresas para acceder a las ayudas. Los recortes de más de 50.000 millones de euros desde el año 2009 son el principal problema que tienen las pymes, como están reconociendo. Una agencia única de apoyo a las pymes permitirá recortar o detener y revertir los recortes. Igualmente, proponen promover y facilitar el acceso de las pymes a la contratación pública. Bien, pero no se nos dice nada de criterios sociales. ¿Van a concurrir empresas, como ocurre ahora, que no cumplen con los pliegos de condiciones? ¿Empresas que hoy en día están trabajando para la Administración y que incumplen los pagos a sus empleados o las condiciones de trabajo de los mismos? No. A nuestro juicio, la contratación pública es muy importante no solo para estimular las pymes, sino sobre todo para que la Administración exija unos principios sociales que sean compatibles con ese nuevo modelo productivo que necesitamos. Además, proponen un observatorio de la productividad y competitividad. Señores de Ciudadanos, ese observatorio con un nombre tan atractivo es precisamente el que incluyeron en el acuerdo PSOE-Ciudadanos para controlar el incremento de los salarios. Por un lado, se niegan a incrementar el salario mínimo para acercarlo a los países de nuestro entorno, en Francia más del doble que en España, por ejemplo, y, por otro, sujetan los futuros incrementos salariales a un observatorio no de igualdad, justicia o reparto equitativo o de las condiciones de vida de la población, sino un observatorio de la competitividad. Los salarios han de negociarse en el ámbito laboral, no deben ser materia de un observatorio de la competitividad, reforzando con ello la negociación colectiva y no externalizando su negociación a un observatorio, como digo, de la competitividad. Nada más y muchas gracias, señor presidente.